Yo quiero ser concejal de La Estrella para acompañar a toda la comunidad y hablar por ellos en los momentos que sea necesario. Hay muchas necesidades, especialmente en Tablaza, porque yo vivo en Tablaza, me conozco todos los sectores de Tablaza y ellos en realidad estamos en este momento, por todas las administraciones no ha habido como mucho apoyo a Tablaza, entonces ese es el objetivo, trabajar más por Tablaza. ¿Y ya tiene experiencia en el trabajo público? Ah, sí, tengo experiencia porque fui alcalde en el 90-92, alcalde popular, en el municipio de Betulia, también fui concejal antes de ser alcalde en Betulia. En educación también tengo mucha experiencia, 32 años de servicio en educación, ocupé varios cargos, rectoría, jefe de núcleo y educador y ahí voy. Y ahora quiero continuar con la gente de La Estrella, pues compartiendo con ellos mis experiencias, mis habilidades y todo lo que pueda hacer por ello. La ASI acompaña restrictamente a Juan Diego y Chavarria. Sí, con seguridad, porque es un grupo muy compacto que estamos ahora muy unidos, muy organizados y queremos llevar a Juan Diego a la alcaldía el 30 de octubre. ¿Y a la gobernación de Antioquia a quién la acompañarán? En este momento estamos en un proceso de organización y pensando ahí quién va a ser el candidato.